Ayer, 5 de octubre, hizo 17 años que empecé a subir vídeos en YouTube. Yo llevaba ya como medio año haciendo vídeos. No sabía que existía YouTube, de hecho yo no estoy seguro de si existía todavía cuando empecé. Recuerdo que empecé en enero o febrero y me avisaron en verano que existía una cosa que se llamaba YouTube. Y eso, el 5 de octubre empecé a subir vídeos en 2006. Y bueno, no tengo mucho que celebrar la verdad. Porque últimamente mis vídeos están recibiendo muy pocas visitas, cada vez menos. En el último vídeo que subí lleva ahí dos días, 152 visitas. Y yo antes, hace un año y pico, yo en dos días tenía casi mil visitas. O sin casi, yo tenía mil y pico visitas, a veces más. Pero vamos, o sea, los últimos vídeos que he subido, pues mira. Doscientas y pico visitas. Desde el 22 de septiembre. E incluso antes algún. Y ya llevaba tiempo yendo cada vez a menos, desde el año pasado cada vez a menos. Pero ya últimamente es que... Desanima bastante el tema de hacer vídeos y que no los vea ni Dios. Y desmotiva bastante. Parece que YouTube se está dedicando a eliminar canales de determinado tipo que no le dan pasta. Yo no doy pasta porque yo no pongo anuncios. Empecé a ponerlos, algunos sabréis, ahí hace, no sé, si en febrero o así. Y porque decían que tenías más visitas y los monetizabas y no sé qué. Y en mi caso es para nada. Y yo pasa de que la gente esté viendo anuncios, estar viendo mis vídeos y que estén en rutina nacionales aprovechándose de mi trabajo. Y nada, yo no sé si voy a acabar desapareciendo por completo o qué. Va en esa línea la cosa. Si te apetece difundir mi canal y promoverlo por ahí. A mí me interesa que se vean mis sketches. Y me interesa que se vean determinados vídeos sobre determinadas temáticas que me interesa promover determinadas ideas. Y nada, me pilla la celebración en un día ayer que no fue bueno precisamente, hoy tampoco. Pero si algo ha caracterizado mi canal es que yo he estado ahí contra viento y marea. Y depresiones terribles y situaciones terribles y subiendo vídeos igual. Y bueno, pues hoy es otra vez eso. Lo que me pasa es que los dos últimos años, pues... Bueno, tengo ahí algunos sketches, la verdad. Pero he perdido bastante el humor y hago un montón de vídeos serios sobre temas de ideología y así. Que a mí me gustan menos que los sketches, la verdad. A mucha gente le gusta eso, pero... A mí me gusta el humor más. Por lo menos me da más vida y así. Y bueno, nada, quiero agradecer a toda la gente que me ha apoyado estos años y que... Y que ha visto mis vídeos y que ha comentado y comentado cosas interesantes y graciosas muchas veces. Y he aprendido de mucha gente que comenta. Y nada, siento que sea un vídeo así, un poco sosuo, la verdad. No voy a esperar a mañana ni a otros días para estar mejor. No sé si va a estar mejor. Y yo quiero que se normalice el que la gente a veces está mal, ¿sabes? Y el tema este de tener que estar bien siempre y sonriendo y aparentando que siempre estás bien y te lo pasas de puta madre y tu vida es una maravilla. Pues... A mí no me parece... Bueno, no me gusta por lo menos practicarlo cada uno que haga lo que le dé la gana. Si quiere aparentarlo. Aparentar que es feliz, pues... Que lo aparente si quiere. Yo espero estar mejor pronto. Hay una fecha marcada ahí para una cosa importante que algunos ya sabes que es. Y bueno, lo de mi canal, yo no sé qué hacer. Porque es que creo que tengo 27.000 suscriptores. Pero es que en el último año, no sé si he ganado, yo qué sé, 500 suscriptores o algo así. Como mucho. O sea, una cosa ridícula. Y... Nada. Mil visitas al día, por ahí tengo. He subido unos... Que son 1.500 videos o... No, bueno, en este canal no sé si 1.200 o algo y luego en 1.300 y en Andresolotv hay otros 600 o 700. Que es otro canal de YouTube que tengo que igual te interesa. Que también tiene, no sé, te hará igual 15 años o así. Y nada, que muchas gracias, que siento la sosed. Que me ayudan los directos muchas veces cuando hago directos. Que agradezco que la gente participe y me anima bastante eso. Y nada más. Que espero que estés muy bien. Muchas gracias por tu apoyo si me apoyas. Y si quieres difundir mi canal, pues me haces un favor. Y si no, pues no sé, igual desaparezco. Y no vuelves a saber de mí porque... O sea, lo de las redes es un bombardeo constante de cosas que te ponen. Que no tienes que buscar. Entonces ya te llama la atención y ves cosas que ellos te ponen. Yo, en mi página de inicio, yo... Me sugieren cosas de temas que yo jamás he solicitado. Ni suelo verlos, ni nada. Me ponen ahí como resaltados. Noticias de periódicos que son bulos y mentiras y manipulación. Y cosas que yo no suelo ver. Entonces supongo que a ti jamás te sugieren mis vídeos en YouTube. Y como tendrás ahí un montón de vídeos que te sugieren con títulos llamativos y portadas, hay miniaturas llamativas, pues... Pues acabaré pasando al olvido. Pero bueno. Nada. Gracias por los 6 millones de visitas o así. Y por todo el resto y por los premios y por toda la gente que me ha ayudado, por todo lo que me ha ayudado. Un abrazo a todo el mundo. Gracias por ver el video. ¿Cuál es el video? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!